Despierto en la mañana en mi propio Nirvana Hoy tengo pesadillas que devoran mis entrañas Sueños de mala calaña Como ya es un viernes 13 solo en una cabaña Una gran habitación es la mansión de Tony Montana Hay que estar alerta si los perros ladran Escucho voces internas me cortan con sus palabras Un cruce de mirada, los placeres más ocultos se asoman y se encarnan Las ideas se descargan desde un punto no preciso Ya no sé si estoy despierto o si sigo dormido Es que ya no diferencio, el tiempo se queda oxiso Después de las 12 el reloj se queda fijo Y se vienen los deseos de riqueza y poder En este mundo insano donde caer es perder En la escuela te enseñan de todo menos que te va a doler La vida puede joder duro y atraparte en el embrujo Este es mi recinto por las noches con alcohol Y las malas compañías No fragamos en la nada y sin nada cambio al final del día Todos tenemos un lugar donde la privacidad le pertenece al éxtasis Yo hago énfasis fuera de la realidad Si marco de déficit Flujo de malos pensamientos los que grabo Aquí nada es en vano en un planeta plano Voy siguiendo las pistas de este juego macabro Pasear por el sendero espinas o del diablo Sumérgete en el mirvana Los sueños son gotas de alcohol que encienden mi flama En las madrugadas frías no se apagan Como agujas se clavan La mente reclama liberación del alma Subtitulado por Jnkoil